¡Ey! 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 Y! ¡Foder, véватelo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Es horrible! ¡Dale, Toby! ¡Dale, Toby! ¡Ese le gustó que le quitaran al cachojo a él! ¡Ajá! ¡Ese le quitaron a la gente! ¡Ese es robo, robo! ¡No, muchachos! ¡No, no, tuvieron miedo! ¡No, no, no, no! ¡No le gustó! ¡Esta es la parque! ¡No, no, no, no! ¡Y la Barbie le van a dar una puerta panzona! ¡Y le aseguro que... ¡No, no, perdón! ¡Le aseguro que si venimos a la... perdón! ¡A la hora de Factor X! ¡Eh! ¡Se viene con la Barbie la gente y deja Factor X! ¡Solo! ¡Solo de Factor X ahí! ¡Pero que hay! ¡Ahorita cama! ¡Como así se la mole de gente! ¡Y solo ellas eran las otras! ¡Vuela, yo le hice así, mira! ¡Le hice así! ¡Todo el teléfono! ¡Con teléfono la gente! ¡Le apuesto a que más de un video de la gente lo hace, mirar el TikTok y todo! ¡Va a ser la otra Barbie también llama la atención! ¡Sí, es que es más alta! ¡No creen que... ¡Miren, vecinos viajan atrás y todo ahí con un montón de público! ¡Ay, no! ¡Permiso nos escoltas! ¡Seguro y Julio venía aquí! ¡Baila, Barbie! ¡Qué belleza! ¡Miren, es mal que la banda de escobre el vestido! ¡Y a Chele no lo vamos a vestir entonces! ¡Ay, es un chiquito! ¡Permiso, permiso la Barbie! ¡Permiso! ¡Permiso, la Barbie, permiso! ¡Permiso, la Barbie, permiso! ¡Permiso, la Barbie, permiso! ¡Permiso, la Barbie, una foto! ¡Permiso, la foto! ¡Esta estúpida, está muy importante! ¡Barbie, yo no quiero ser como tú, una foto! ¡Barbie, foto! ¡Fotos, fotos! ¡El papi con la Barbie dice, en medio de él! ¡Aquí apoya la comunidad! ¡Aquí apoya la comunidad! ¡San Salvador te apoya! ¡Ah, sí, claro! ¡Qué bonito! ¡Oye, pero! ¡Qué pedo los que andan aquí! ¡Súbal! ¡Gracias! 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 ¡La expertenilidad no fue mala idea de haber traído la Barbie! ¡No, es que... ¡Es el que ahorita es el momento que está de moda! ¡A tuyo, sí! ¡A tuyo, sí! ¡A tuyo, sí! ¡Vete, Barbie! ¡Vete! ¡Gracias! ¡Adiós, papá! ¡Gracias, tí n nose! ¡Adiós! jajaja no me siento ignorado ahora definitivamente solo ella no en mi caso vamos a caminar para abajo para recorrer toda la feria porque está temprano tomó aquí vamos a entrar el niño de un viejo ya cuidado con el niño lo roban al niño a la edad es el niño mi hermano todo lo mataba al molino ahora viene ya renovado ahora vienen activados para tirarle a quien sea qué rico huele aquí a carne no ha pasado más rica la pupusa riquíxima y barato por cierto 68 me alieron con todo y la sola y todo a la calle traímos a la barra a ver a por allá la cobraron si porque yo pago todo a usted le hubiera dado el dólar mejor a la calle más bella traímos a la barra ah eso sí hasta de las ruedas miran a la barbie hay barbie apúrese venganse imagínense esto es solo para niños también no así que va a estar lleno ya también a las seis vamos a empezar a la ciudad l signos 510 no 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 bueno si depende pero si va a estar ay yo quiero mamá uy don a agua solas tamales tamales mango no yo tengo que llevar dulces por qué me cargaron Hay otra entrada, yo no sabía. ¿Cómo me sabía? No, hay otra entrada. Me dijeron para que yo soy Barbie de alguien. Entonces me dijeron. Y entonces la cosa es que yo digo. Soy Barbie gordita. Porque la Barbie es así, delgadita. No, vos sos la Roxana. Muñeca Roxano. Los policíacos. ¿Cómo estamos? Gracias. Barbie, tatuaje, Barbie. Tatuaje, Barbie. Si me quieres hacer una mariposa aquí, mire, ve. Miren, Barbie, un tatuaje. Ahí está la mariposa, mire. Ay, sí, quiero una mariposa. ¿Qué suena? Está Barbie, quiere andar con tatuajes. No, Barbie. Digan, es que no se tatúe. No, pero si ella quiere tatuarse, la dejó. No, porque usted se fue. No, no, no. Vamos para arriba otra vez. Ahorita sí va para entrar. Solo ni van a dar la vuelta aquí. Porque usted tiene que ponerle mando. Imagina que ahí anda con uno y con otra también. Sí, pero lo que pasa es que usted sabe que muy deseada es la Barbie. Yo estoy deseada cuando yo tengo a alguien. Respeto. Desde el momento, desde el momento que yo ando con una Barbie, yo sé que todos los hombres me la van a desear. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Peor deseada, dobles deseadas. No, por qué? La mejor es la otra. ¡Churra españoles! Calma, esos bichos todos les regalaron papitas. Papitas traen allá que les trajeron. Mucha azúcar con la dieta, gracias. ¡Gracias! Papitas, papitas, papitas. Nos regalaron papitas. La amiga de ella. Esa es una amiga. Su hermano. Oh, Dios. Le dice el chucho. La envidia. Tú es puya, está llenando. Tú es la gran pucha, chica. Y esta es la entrada. Ay, Barbie, ahí lo van a cueviar. Ahí está por acá. Está lleno. Hombre. Ay, lo van a cueviar. Ay, lo van a cueviar. con permiso con permiso aquí si en el mercado no me fue enviado aquí si hoy está lleno ay hermano ay hermano que me pillaron que me pillaron que me pillaron que me pillaron gracias es la margen gracias amor la panza Barbie la panza Barbie subamelo al gusano claro Barbie la gusana la vas a subir te quiero un beso te quiero un beso tío hola tío tenes presión a Barbie cuídelo que se lo ropa adiós guapo espiderman 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 esto va a estar lleno papá vamos derecho a la derecha más yo tengo la lengua para malo jugar josefina josefina ay no y hasta yo le digo con la lengua en la cadenita que calor ay ya parece que voy a meter la cadenita cadenita que calor saludar a la cámara y no me confongo aquí me voy a confundir en esta cadena no hija voy a tener compostura voy a tener compostura cuál es la fila del gusano allá atrás estaba el gusano mire pues allá anda su ken deja de estar diciendo eso bueno sí 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 su ken usted la va a componer guapo 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 guapo